Es un edificio moderno, alzado hace apenas una década. Piedras, cristales, pasillos, y en apariencia, nada que nos haga sospechar que aquí se produjeron hechos paranormales. Sin embargo, el pasado, la historia, ya indicaba que ese siempre había sido un lugar de dolor concentrado. Quizá ese mismo dolor que se deslizaba por estas escaleras y pasillos. Era un colegio público municipal, que creo que se fundó allá por el tiempo de la dictadura de Primo Rivera, más o menos, durante la República estuvo. Y ya, a partir de terminar la guerra civil, o sea, allá en la posguerra, pues, se vino a convertir como si hubiera sido un sanatorio. Pero la verdadera historia que convirtió a este lugar en un auténtico expediente X, comienza una noche de noviembre del año 2002. Una madrugada de terror que aquellas funcionarias jamás podrán olvidar. Y estamos en el cuarto que hay del conserje. Y entonces ella estaba estudiando y yo estaba leyendo una revista. Entonces yo le dije a ella, se llama Encarni esta chica, le digo, Encarni, ¿tú escuchas lo que yo estoy escuchando? Dice, pues la verdad es que sí. Entonces nosotros lo oíamos como una mujer. Entonces nosotros queríamos comer a sábado noche. Dijimos, vamos a abrir la puerta a ver si es una chica vela barriada. Yo qué sé, porque un sábado noche y sale de marcha y a lo mejor oye, no sabe lo que es. Y abrimos la puerta de lo que es el sanatorio. Y empezamos a mirar y allí no se escuchaba nada. Cerramos la puerta y todas las voces eran dentro del sanatorio. Entonces pues se escuchaba, era como, yo te sitúo, era como la situación era un velatorio. Era el murmullo de mucha gente y resaltaba el llanto como el lamento de una mujer. Y en lo que es la pared, en las escaleras que en el sanatorio, en esa pared, pegaban como con nudillos. Como golpes así. Aquellas funcionarias aterrorizadas comenzaron a recorrer todas las dependencias en busca de las misteriosas voces. Quizá fue el peor momento. Solas, avanzando en la oscuridad, subiendo los peldaños, enfrentándose a esos lamentos cada vez más fuertes, más cercanos. Llamamos y llevaron cuatro coches de la policía local, que eran ocho policías locales. Y entraron, de primera hora entraron seis. Y dos, pues no quisieron entrar. Entonces empezaron a registrar, ya entraron los otros dos chicos. Y eran ya los ocho, estaban registrando, registraron todo, lo mismo que nosotras. Pero ya se subieron a la parte de arriba. Entonces yo escuchaba lo mismo que nosotras. Yo subía, las voces bajaban, bajaba, las voces subían. Entonces registraron todo totalmente y nada, las voces seguían adentro. Los ruidos cesaron sobre las seis de la mañana. Los policías, impresionados, abandonaron también el edificio sin saber qué decisión tomar. Esa misma mañana, el entonces director de la policía local, Ángel Gómez, se enfrentaba al expediente más extraño que había visto en su vida. Un informe oficial donde se registraban con detalle todos los incidentes. Un informe oficial mmmm. Un informe oficial de la policía local, Ángel